Hola, Gustavo. Como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas, en este nuevo InfoClaxo, miércoles a miércoles, desde Montevideo, en esta ocasión. Y, como tú bien decías, participando desde Claxo en este mes de los cuidados, como le llamamos en Uruguay, en este Día Internacional que se avecina de los cuidados para el próximo 29 de octubre. Y, como ya anunciamos aquí en InfoClaxo hace algunas semanas, habiendo Claxo, habiéndose sumado a la Alianza Global por los Cuidados, que es quien impulsa ya desde hace un tiempo esta celebración o este Día de los Cuidados para colocar una vez más la reflexión y el foco en torno a este tema. Excelente, Karina, y la verdad que es central poder ponerlos en el centro a estas temáticas. Desde hace tiempo venís construyendo, obviamente, siempre en lógica de grupalidad, el posicionamiento de estos temas y también la transformación de estas cuestiones en política pública. Digo, más adelante estaremos, por ejemplo, centrando, poniendo la vista en Cuba sobre una nueva legislación que hay en materia de cuidados que también se transforma en central. Y pensaba, Karina, en todas las dimensiones, ¿no? Que por ahí tú nos puedes ayudar a pensar y a trabajar, ¿no? Porque es la dimensión de la visibilización, de poner el debate dentro de cada uno de los hogares, pero si no hay política pública para esto, parece difícil que algo cambie de manera profunda y razonable, ¿no? Sí, absolutamente. En primer lugar, señalar que desde 2019 estamos impulsando, efectivamente, en Claxo, la investigación, la formación y también la incidencia en política pública en materia de cuidados. Y lo estamos haciendo porque entendemos que la cuestión de los cuidados, como la llamamos, es uno de los nudos críticos de las desigualdades de género y de las desigualdades sociales. Quiero destacar especialmente que en el último tiempo, Claxo se ha convertido en un actor de referencia para, en América Latina y el Caribe, en materia tanto de investigación como de formación y de incidencia en política pública en la temática de los cuidados. Muy especialmente, además, quiero destacar la formación que Claxo ofrece que ha permitido formar, efectivamente, a un conjunto de personas, a una masa crítica muy importante de personas en esta materia. Materia que, por cierto, si nos remontamos unos años atrás, era prácticamente desconocida o muy poco conocida en el campo de las ciencias sociales y las humanidades y también en el campo de la agenda pública y de la política pública de América Latina y el Caribe. Hoy decimos que, efectivamente, nuestra región está transitando hacia la construcción de sociedades del cuidado. Sociedades del cuidado que van registrando distintos avances. Tú mencionabas el último, que lo celebramos oportunamente también en Claxo, que es la aprobación de la ley de cuidados, para decirlo brevemente, en Cuba hace pocos días y que estará conversando directamente con colegas de allí sobre la importancia de que Cuba se sume a los otros países de América Latina que ya han colocado en su legislación o en algunos casos incluso en su constitución leyes relativas al cuidado. Pero pensemos un poquito justamente de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de estas sociedades del cuidado y cuáles han sido las transformaciones en los últimos tiempos. Porque podemos decir que desde que este tema surgió, básicamente como una preocupación académica, por un lado, y como una preocupación también de los movimientos feministas de América Latina y el Caribe, hasta hoy han transcurrido muchas transformaciones y los cuidados se han configurado en nuestra región como uno de los campos más dinámicos, tanto en materia de estudios como en materia de política pública en los últimos años. Para eso creo que es importante preguntarnos el porqué de esta emergencia del cuidado como un nudo central, como un problema central en nuestras sociedades, como un problema social para los países latinoamericanos y caribeños. Y esto nos remite a pensar también el porqué este término, este concepto de cuidados ha comenzado a aparecer en primer plano en las políticas públicas, como decía, pero particularmente en las políticas asociadas a las cuestiones de género, a las cuestiones sanitarias, a las cuestiones de la protección social, a las cuestiones educativas también. Esto es porque el cuidado se ha convertido en una dimensión clave del análisis, de la investigación y de la incidencia en el campo de las políticas de protección social y porque en paralelo se han comenzado a observar también una serie de avances en materia normativa, en materia legislativa, que reconocen este asunto del cuidado como un problema público, como un asunto público y no ya como un tema privado, como se consideraba antes, donde cada uno y cada una tenía que arreglarse como podía con sus necesidades y sus demandas de cuidadas. Aquí hay un punto que me gusta mencionar siempre y es cómo la pandemia tan dramática en nuestra región puso en evidencia la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida, la importancia de los cuidados como un eslabón clave en esa sostenibilidad de la vida y a su vez también puso en evidencia la injusta organización social del cuidado en América Latina y el Caribe donde se lo sigue considerando, bueno, un asunto, una externalidad y no un componente central del desarrollo. Los estudios que hay en nuestra región, principalmente que provienen del campo de los estudios de género, nos han mostrado de manera muy contundente cómo las tareas que ocurren en ese ámbito privado, doméstico, son absolutamente imprescindibles para el funcionamiento del sistema económico y para el bienestar social de nuestros países. Y es por eso que esta noción de cuidado surge para representar toda esa serie de tareas, de trabajos que engloban también la parte afectiva y la parte relacional de estas actividades de sostenimiento de la vida y de reproducción social. En ese sentido, podemos decir, por supuesto, sin la pretensión de dar una única definición o una definición exhaustiva que contemple todas las dimensiones, podemos decir que podemos entender el cuidado como la acción de ayudar a un niño, a una niña o a una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana. Y aquí estamos poniendo efectivamente el énfasis en una dimensión central que es esa dimensión de la vida cotidiana, vida cotidiana que todos y todas tenemos y organizamos en nuestro, obviamente, día a día. Esto implica, esta definición de cuidado que acabo de compartir, implica hacerse cargo del cuidado material, es decir, de las actividades concretas que implican cuidar a una persona y por eso hablamos de actividades o trabajos de cuidado, pero también representa una dimensión económica porque cuidar a alguien tiene un costo directo o indirecto, pero un costo al fin al asumir esas tareas de cuidado. Pero también hay una dimensión asociada a las emociones, los sentimientos, la parte, digamos, afectiva que se coloca en cualquier relación de cuidado, es decir, en cualquier relación entre una persona que cuida y una persona que es cuidado. Allí creo que podemos tener una definición aproximada, ¿verdad? De qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado y estamos hablando de esa provisión cotidiana, vuelvo a repetir, de bienestar físico, de bienestar afectivo, de bienestar emocional y lo más importante es que esto es a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, porque muchas veces tendemos a pensar que el cuidado es solamente un tema para las infancias o mientras los niños y las niñas son pequeños y adquieren autonomía, pero como sabemos, esta temática del cuidado está presente en todo nuestro ciclo vital de distintas maneras. Y eso lleva a otro punto que considero absolutamente central cuando hablamos de cuidado, y es esta idea de que primero es una relación y segundo, entender que todos somos interdependientes. ¿Por qué hago énfasis en estos dos elementos? Para entender que a lo largo de nuestra vida, de la mía, de la tuya, de la de todos y todas quienes nos están escuchando, hemos sido objetos, sujetos, si quieres mejor, personas, de cuidado y hemos también brindado cuidados. Y eso no es un elemento fijo asociado a nuestra identidad. Es decir, yo no soy cuidadora de manera permanente, sino que por momentos soy cuidadora y por momentos soy persona que requiere cuidados. Y eso va a ser a lo largo de todo mi ciclo vital. Pensemos la infancia y pensemos, por ejemplo, las personas mayores dependientes. Eso creo que es muy importante mencionarlo, así como la importancia de ese componente relacional que se establece como mínimo entre quien cuida y quien es cuidado. Seguramente con algunas otras relaciones también en ese marco de los vínculos de cuidado. Pero, como decía, en base a esta definición o a otras que quienes nos estén escuchando quieran aportar o quieran sumar, el cuidado se ha convertido en un objeto de estudio en América Latina y el Caribe desde el año 2000 hasta la fecha y en un objeto de investigación para quienes nos dedicamos a esa tarea, un objeto de estudio, ¿verdad? Entendiendo que es un concepto en permanente transformación, un concepto relativamente nuevo en el campo de la teoría social y que está en un proceso de construcción teórica muy fecundo y permanente, que se van sumando distintos aspectos, creo que lo importante es plantear qué es lo que ha ocurrido con este tema o qué está ocurriendo con este tema en América Latina. ¿Por qué decimos que los cuidados son efectivamente un nudo crítico de la desigualdad en América Latina y el Caribe? Y esto es porque nuestra región, que como sabemos es una región muy heterogénea, también presenta una gran heterogeneidad en términos de la organización social del cuidado, derivada sin duda de dinámicas familiares, de dinámicas demográficas, de mercados de trabajos y de estructuras económicas muy diferenciadas al interior de esto que llamamos nuestra América o América Latina y el Caribe, así como también de tradiciones desde el punto de vista de los estados latinoamericanos bastante disímiles, ¿verdad? Con fortalezas y tradiciones vinculadas, por ejemplo, a la discusión del bienestar, que son bien disímiles. Ahora bien, a pesar de esta gran heterogeneidad, encontramos algunos elementos en común cuando hablamos de la organización social del cuidado en nuestra región. Y esos elementos en común son básicamente que no importa el país que estemos mirando de América Latina y el Caribe, en todos ellos vamos a encontrar que el cuidado sigue siendo una función familiar. Y cuando digo familiar significa que está a cargo de las familias, pero no de las familias en general, sino particularmente de las mujeres de las familias, de los distintos tipos de familias, siempre son las mujeres las que asumen las tareas de cuidado. Que además se dan puertas adentro, es decir, justamente en el marco de los hogares o de las familias, en lo que llamaríamos la esfera o el ámbito privado, y por parte de esas mujeres. Pero además que sobre todo se realiza de manera no remunerada por parte de esas mujeres de los hogares o las familias. Es decir, para decirlo más sencillo, somos las mujeres quienes en el marco de nuestros hogares o de nuestras familias sostenemos las actividades del cuidado y de manera no remunerada. Pero cuando esto ocurre fuera de las familias y en el ámbito de lo remunerado, es decir, por ejemplo, en los centros de atención a la infancia o de cuidado infantil, o en los centros o servicios que haya de cuidado para personas mayores dependientes, también encontramos allí que de manera abrumadora son las mujeres las que cuidan en esos ámbitos. Ya no familiares, sino por fuera de las familias, ya no de manera no remunerada, sino con una remuneración. Es decir, lo homogéneo en nuestra región es que el cuidado lo hacemos las mujeres. Y en eso ha habido mucho avance en los últimos años por medio de las encuestas de uso del tiempo que nos muestran cómo las mujeres destinamos en promedio casi el triple del tiempo que destinan los varones a las actividades de cuidado no remuneradas. Y esta diferencia, como estoy mostrando, no es una diferencia menor, sino que estamos hablando del triple de tiempo. Y como bien hemos dicho en otras oportunidades, Gustavo, el día tiene 24 horas para todos y para todas. No es que el día de las mujeres tiene una elasticidad infinita desde el punto de vista del tiempo. Por tanto, si dedicamos tres veces más tiempo en promedio, ¿verdad?, que los varones a las actividades del cuidado, seguramente estamos dedicando menos tiempo a otras actividades. Por ejemplo, al trabajo remunerado, al estudio, a la participación social, a la participación política, al ocio, al tiempo libre, etcétera, etcétera. Y allí empiezan una serie de desigualdades y por eso afirmamos, allí está el nudo crítico de las desigualdades de género en nuestra región. Es evidente que si tengo que cuidar durante muchas horas al día, probablemente no pueda insertarme en el mercado de trabajo y eso determine que no tenga ingresos, que quizás caiga en situación, bueno, de pobreza o de proximidad a situaciones de pobreza por ingresos, que no tenga quizás protección social, sobre todo en aquellos países que derivan la protección de la condición de inserción al mercado de trabajo. Y como este ejemplo que estoy poniendo, podríamos mencionar varios. Esta es una condición, insisto, recurrente en todos los países de América Latina, aún en aquellos, como el mío, Uruguay, donde desde hace algunos años se vienen implementando algunas políticas para aliviar estas situaciones o para contrarrestar estas desigualdades. Eso aún no ha permitido transformar la división sexual del trabajo, que es lo que está en el origen de esta diferencia en la inserción de varones y mujeres y en la participación de varones y mujeres en las actividades del cuidado. Creo que este es un punto absolutamente central que tenemos que seguir trabajando, investigando, actualizando cifras para que efectivamente podamos avanzar en superar lo que denominamos también en nuestra región la crisis de los cuidados. Crisis de los cuidados que en realidad refiere a un desajuste, si lo podemos llamar así, entre las transformaciones que han ocurrido en el ámbito de lo público, es decir, del puertas afuera de nuestras casas, donde, por supuesto, vemos una mayor inserción de las mujeres en los mercados de trabajo, una mayor participación de las mujeres en la vida social y política de los países, mayores niveles educativos, transformaciones demográficas, transformaciones en la conformación de los hogares y podría estar media hora mencionando más transformaciones que han ocurrido en ese mundo de lo público, en ese mundo también de lo productivo. Pero eso no se ha acompañado de las transformaciones necesarias en el ámbito de lo privado, es decir, en lo público hemos avanzado, pero en lo privado parece que estas transformaciones no terminan de ocurrir y eso lo que lleva es a un desajuste entre la necesidad de cuidados y la posibilidad real de las personas para brindar esos cuidados y particularmente en el caso de las mujeres, ¿sí? Las políticas, las políticas en nuestros países en muchos casos siguen razonando como si en los hogares siempre estuviera una mujer disponible para cuidar a quien lo necesite, en los horarios que se necesite y para responder a todas esas necesidades que, como dijimos, y por la definición de cuidados, tienen que ver con la vida cotidiana y con el bienestar de cada uno o de cada una en nuestro día a día. Allí hay un desajuste profundo donde no observamos, para dar otro ejemplo, una correlación entre lo que ha sido la transformación de vida en el mundo de lo productivo para las mujeres con nuestra incorporación al mercado de trabajo, los niveles educativos, todo lo que ya mencioné, y la transformación en términos de la participación de los varones en el ámbito productivo. Quizás no estaríamos hablando de crisis de los cuidados si se hubiera dado en la misma medida una transformación en el ámbito de lo reproductivo, en una distribución a la interna de los hogares entre varones y mujeres. Eso no ha ocurrido, lo muestra con mucha claridad las encuestas de uso del tiempo. Pero además no es solamente un tema a nivel micro, y cuando digo a nivel micro estoy hablando de esas interacciones que todos tenemos en nuestra vida cotidiana con quienes conforman nuestros hogares o nuestras redes vinculares de proximidad. Es también un tema a nivel macro, porque lo que no ha ocurrido tampoco en nuestros países de América Latina y el Caribe es que el Estado asuma la parte que le corresponde, así como asume en otros temas importantes para la sociedad, como puede ser la educación, el trabajo, etcétera, su responsabilidad en materia de cuidados, el Estado aún no ha asumido las tareas que le corresponden en términos de decir, bueno, muy bien, esto ha dejado de ser un problema individual, privado, donde cada una de nosotras se arregla como puede, y pasa a ser un problema colectivo que requiere de respuestas colectivas, y cuando hablamos de respuestas colectivas, allí aparece siempre, como una de las respuestas posibles, el campo de la política pública. Bueno, los Estados de América Latina todavía están omisos en términos de la formulación de políticas públicas que respondan a esta crisis de los cuidados que se observa en nuestros países. Por supuesto que han habido avances en estos últimos años, me animo a decir en los 10 últimos años, donde empezamos a observar sistemas de cuidados, como el que hay aquí en Uruguay, políticas de cuidado a nivel nacional y local, como es el caso de Colombia, como también es el caso de Chile, y como, bueno, quiso ser el caso de Argentina, con la formulación de la ley de cuidados que lamentablemente no fue aprobada en el periodo pasado, y en este periodo ha quedado, bueno, olvidada, encajonada, digámoslo así. Se han hecho algunos avances. Uno de los grandes avances es que muchos de nuestros países reconocen el derecho al cuidado. Así como se reconocen otros derechos que son básicos en términos de bienestar, la educación, la seguridad social, el trabajo, etcétera, bueno, hoy muchos países reconocen el derecho al cuidado. Ahora bien, seguimos observando esa brecha profunda que tanto conocemos las mujeres y particularmente las feministas entre la declaración formal de un derecho y la posibilidad real de ejercerlo. Hoy, por ejemplo, en Uruguay el cuidado es un derecho, sin embargo, las políticas que se han implementado y particularmente los recortes que se han implementado en estos últimos cinco años al sistema de cuidados impiden que todas las uruguayas podamos ejercer ese derecho al cuidado. Está limitado algunos sectores, algunas poblaciones, con unas coberturas realmente todavía muy bajas. Entonces, por allí van los desafíos en materia de cuidados en términos de lo que siempre decimos la redistribución, el reconocimiento y la revalorización de estas tareas que son centrales para la vida cotidiana de cada uno, de cada una, pero también son centrales para la producción de ese bienestar, bienestar social, bienestar colectivo y quizás también para lo que hemos conversado en otras ocasiones para esa pública felicidad, como se gusta decir ahora y que tiene mucho que ver, por supuesto, con esta última noción que incorporaba del derecho al cuidado. El derecho al cuidado en términos de que todos y todas tenemos derecho a recibir los cuidados que necesitamos en las distintas etapas de nuestro ciclo vital y que ese derecho al cuidado tiene que ser garantizado por los estados. Derecho al cuidado que además tiene otra faceta, que es que también tenemos que garantizar que ese derecho al cuidado que todas y todas tenemos, no pueda, digamos, la única forma de ser satisfecho no sea por medio del trabajo no remunerado de las mujeres dentro de sus hogares. Esa es la idea con la que rompe esta noción del derecho al cuidado. Además de también colocar en escena y en la discusión que todas y todas, todas y todos, perdón, también tenemos que tener derecho a brindar cuidados cuando querramos hacerlo. Y para eso también tienen que existir algunas políticas públicas que lo garanticen. Ahí el ejemplo quizás más fácil para quienes no se escuchan es pensar en las licencias por maternidad y las novedosas o las más recientes, licencias por paternidad y para el cuidado. Y cuando digo para el cuidado es porque no solamente están pensados para cuidar, como dije al inicio, a niños y niñas, sino también a otras personas de nuestra red familiar, personas mayores dependientes, por ejemplo, personas enfermas o con enfermedades crónicas o que requieren determinado tipo de atención que no se asocian a la condición de madre o padre, de maternidad o paternidad. Este es el debate que está hoy en nuestra región con avances, con todavía muchos desafíos pendientes y sobre todo, digamos, con la intención de colocarlo en el centro de la discusión pública. Y para eso creo que una medida como, o una celebración, como este Día Internacional de los Cuidados es por demás oportuno, para darnos la oportunidad de pensar, de reflexionar, pero también de impulsar, primero, la visibilidad de este tema y, segundo, las políticas que puedan dar respuesta a esta necesidad que se colocó en el centro de nuestras vidas. Porque, en definitiva, el reto que tenemos por delante es cómo avanzar hacia sociedades en el que las personas a nivel individual y la sociedad en su conjunto reconozcan y valoren la importancia de los cuidados, pero sin que esto refuerce la división sexual del trabajo y, por lo tanto, refuerce la idea de que es solo una tarea de mujeres o de niñas, ¿verdad?, de niñas y mujeres, que solo mujeres y niñas podemos hacer. Tenemos que colocar este debate en el centro porque es la forma de avanzar, como decimos siempre, en nuestra región latinoamericana y caribeña, hacia sociedades más justas, más equitativas, más democráticas, y que discutan estos elementos para generar grandes acuerdos sociales fundados sobre la idea de la igualdad real y no solo formal que tenemos todos y todas en esta región latinoamericana y caribeña. Mientras que te escuchaba, Karina, pensaba, digo, ¿cuántas cosas interrelacionadas hay en el marco de lo que tú comentas? Digo, porque evidentemente se necesita de las políticas públicas, pero sí se nos son sostenibles en el tiempo, digo, tanto sea por cambios gubernamentales que dejan políticas de Estado, las transforman en gubernamentales y las dejan de lado, o las desfinancian y entonces quedan más enmarcadas en leyes de buena voluntad, pero que no pueden tener una efectividad real y concreta. Y un poco la pregunta, vimos una, no solo una efervescencia, sino una ebullición muy importante por parte de los movimientos de mujeres y feministas a lo largo de toda nuestra América, muy potentes a la hora de traccionar nuevas legislaciones, nuevas miradas, que el debate esté en la opinión pública. ¿Qué pasa en otras partes del mundo, que no sea Latinoamérica y el Caribe, donde esto se vio con mucha fuerza? Digo, ¿también hay transformaciones en Europa, en América del Norte, en Asia, hacia poner en el eje estos temas, o quedó por el momento muy centrado en nuestra América? No, este es un debate a nivel mundial, donde por supuesto hay diferencias en función de las regiones que observemos, porque hay una tradición, digamos, por ejemplo, en el campo europeo, de políticas de bienestar muy desarrolladas que incorporan estos temas, no siendo así en el caso de Estados Unidos, o siendo una discusión más reciente incluso en los países asiáticos. En definitiva, este tema está colocado en la discusión en todo el mundo. Por supuesto que las respuestas o la intensidad del debate, incluso, depende de los contextos regionales. Pero allí a mí lo que me importa destacar es esta particularidad que tiene el debate en América Latina, porque realmente tiene, digamos, un nivel de producción, tanto desde el punto de vista teórico y conceptual, como de innovación en materia de política pública o de posibilidades de respuesta, por lo menos en lo que refiere al diagnóstico y a las posibilidades de implementación, que está siendo observado desde otras regiones. Por supuesto que también es muy importante tener presente algo que tú mencionabas recién. Bueno, cuando estamos hablando de estos temas, estamos hablando de la construcción de igualdad. Estamos hablando de colocar en el centro la construcción de la igualdad entre varones y mujeres, porque dijimos, aquí está uno de los nudos principales de la desigualdad. Y como sabemos bien, la discusión sobre igualdad también, digamos, refiere a discusiones de orientaciones políticas. Podemos encontrar mayores niveles de avance siempre cuando estamos observando, digamos, orientaciones político-ideológicas de los gobiernos más próximos al campo de la igualdad, más próximos, si tú quieres, al campo de los progresismos, que cuando observamos, como el ejemplo que ponía de Argentina hace un ratito, digamos, gobiernos donde la discusión de igualdad no es el centro. Y allí se ven retrocesos en materia de, bueno, las políticas para responder a esta necesidad. Esto también tiene que estar en el análisis, en la discusión, para pensar cómo avanzar sin estar siempre, digamos, con el temor que en función de los vaivenes ideológicos, estas políticas que son centrales, insisto, para la construcción de igualdad, permanezcan más allá de esos vaivenes ideológicos que tan frecuentemente observamos en nuestros países. Y hay un segundo elemento en estos, digamos, en esta discusión que es importante, que es el papel del Estado, ¿verdad? Cómo entendemos que el Estado debe intervenir o no a nivel social. Esa es una vieja discusión en nuestros países y en general en las ciencias sociales. Por supuesto que cuando hablamos de bienestar social, esencialmente estamos pensando en Estados que garanticen las bases del bienestar social y por lo tanto que tienen niveles de intervención en las temáticas o en los pilares del bienestar que son esenciales para que esto ocurra. Esas discusiones también están sobre la mesa, ¿verdad? Estado, mercado, producción o construcción de igualdad. Por eso siempre decimos, acá estamos abordando un nudo crítico de la desigualdad en América Latina y el Caribe. Clarísimo, Karina, y te agradecemos enormemente. Has situado y centrado el tema de manera no solamente muy clara, sino que permite empezar a focalizar, bueno, primero qué es lo que sucede en la región, sino también a nivel mundial, pero también de qué vamos a estar hablando en el programa del día de hoy porque tendremos muchas invitadas que estarán centrando diferentes ejes de lo que tú has planteado y esto es realmente muy, pero muy importante. Gracias por el encuentro y hasta dentro de una semana. Sí, claro que sí. Como siempre, todos los miércoles nos estaremos encontrando aquí en InfoClaxo y un saludo especial y particular para cada una de las colegas que están invitadas hoy a este programa, con quienes, como dije al inicio, venimos impulsando fuertemente desde Claxo este debate y esta incidencia en materia de política pública a nivel regional donde Claxo se ha convertido en un actor importante en esta materia. Gracias, Karina. Un abrazo hasta la semana que viene. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí en este InfoClaxo especial que estamos llevando adelante y en el que estamos a muy pocos días de poder hablar, en realidad, de lo que es el Día Internacional del Cuidado y el Apoyo. Bueno, estamos haciendo este programa especial centrando en estas temáticas que nos planteaba Karina. Separamos muy brevemente y continuamos con el programa.